Es oficial, no entiendo a las mujeres. A las mujeres no nos gusta que los hombres nos llaman solo cuando a ellos se les ocurra. Que mi esposa me dejó. Yo no quiero causar ninguna molestia. Voy a dormir en la banca de un parque y con suerte, no llueva. Agarra sus cosas y se instala en mi cuarto. Solterito y a la orden. Ya nos puede. Recuerden, su cita es con la pensión por su teletica. Gracias.